Una tarde de verano Pasé por la morería Y vi un amor alabando Al pie de una fuente fría Yo la dije, mora linda Yo la dije, mora bella Deja ver mis caballos Esas aguas cristalinas No soy mora el caballero Que soy de España nacida Que me cautiva rumores Días de Pascua florida Si quieres venir conmigo A España te llevaría Y la ropa del caballero Donde yo la dejaría Lo que sea de seda y grana En mis caballos se iría Y lo que no sirva nada Por el río Tornaría Al llegar a que sus padres La niña llora y suspira Porque lloras, niña bella Porque lloras, niña linda Con mi hermanito Alejandro Y toda su compañía Abre puertas y ventanas Balcones y galerías Que por encontrar esposa Encontré una hermana mía